... ... ... ... ... ... ... Muchas veces te molestas porque no te expreso lo que siento. Por eso te escribí esta melodía para que no tengas dudas. Es que no quiero cerrar mis ojos. No tengo problema en expresarme y decirte. Y perderme de lo bella que estás, en forma de mirar a vos. Es que no quiero cerrar mis ojos. Que no eres quien me inspira. No quiero, no puedo, perderme de un detalle junto a ti, mi cielo. Todas las veces que tu labio muerdo con mis dientes, se vuelve loca y me juegas con la mente. Se intensifica la situación pendiente. Tratamos de vestirnos, pero hay que ser pacientes. Tomemos nuestro tiempo, déjame aprender detalles. La forma en que tu besas y la forma en que tus pelos se... ...deliza por el frente de tu cara. Aprendemos de nosotros, después hacemos cosas malas. Cuando te miro, siento que mi corazón palpita. Mi corazón se adita, baby, no me olvido. Esa mirada que provoca. Te dio un beso en la boca y así te vuelvas loca. Con mucho amor y pasión, lo que yo quiero es demostrarte mi intención. Por eso te doy esta explicación. Es que no quiero cerrar mis ojos. No quiero cerrar mis ojos. Y perderme de lo bella que estás. Tu forma de mirar amor. Es que no quiero cerrar mis ojos. No quiero, no puedo, perderme de un detalle junto a ti, mi cielo. Tu tienes todo lo que quiero, lo que deseo, todo lo que anhelo en una mujer. Por eso es fácil de entender que cuando te conocí fuiste la perfecta mujer. La que me entiende en los tiempos malos. La que cuando tengo un problema no me echa a un lado. Si no comemos un helado, me pasa la ricuita cuando se quede en el labio. Por eso lo discuto y nuestro amor me lo disfruto. Y a Dios se lo agradezco porque hoy estamos juntos. Y en un futuro cuando nuestro amor te fruto. No será de mis ojos lo que sea un minuto. Cuando te miro, siento que mi corazón palpita. Mi corazón se agita, baby, no me olvido. De esa mirada que provoca. Te dio un beso en la boca y así te vuelvas loca. Con mucho amor y pasión lo que yo quiero es demostrarte mi intención. Por eso te doy esta explicación. Es que no quiero cerrar mis ojos. Y perderme de lo bella que estás. Tu forma de mirar a vos. Que no quiero cerrar mis ojos. No quiero, no puedo. Perderme de un detalle junto a ti, mis cielos. Es que no quiero cerrar mis ojos. Cochum. Tantana. The golden boy. T-U-D-L-I. Es que no quiero cerrar mis ojos. E-F-J-B-O. No, no. The hip-centered. No necesitan más explicaciones. Yes, sir. No, no. 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 Gracias por ver el video